El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 26. No me abandones, Dios mío. No me abandones, Dios mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. Mi corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. No me abandones, Dios mío.